¡Suscríbete al canal! ¿Y a quién se le ocurre hacer esta moto? ¿Un trabajo práctico? Sí, es nuestra tesis de diseño de la materia de tecnología, que es anual, y al inicio de la cursada sabíamos que era un trabajo importante y que teníamos que dedicarle mucho tiempo de nuestra investigación y queríamos hacer algo que sirva para la sociedad actual argentina y con la ambición de poder producirla localmente también. Entonces queríamos hacerlo bajado a tierra. ¿Alguno tiene moto ya? No. No, no tiene moto. ¿Bici? Sí, bicicletas son... ¿Bicimotor? No, no, sí. ¿Tan de moda los bicimotores ahora, no? De vuelta. Sí, existen. Sí, existen bastante de eso. Bueno, aprobaron la materia, ¿no? Y... ¿O no? Se puede decir que sí. Se puede decir que sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Son todas las, digamos, las tesis que se plantean? ¿Son de este nivel? ¿Construir una moto, por ejemplo, en la facultad? La materia lo que tiene de interesante justamente es que realizamos proyectos hasta el prototipo funcional. Eso nos exige un montón de pasos intermedios, que sería desde lo legal la presentación de planos, que es lo que se suele hacer en la realidad, digamos, vas presentando planos que tienen que ir aprobados, que van firmados por ingenieros, este... Hasta la producción mecánica de las piezas. Claro. Y para eso... ¿Cuánto tiempo llevo, Federico? Un año. ¿Un año completo? Sí. La idea es que todos los que presentan proyectos tengan cierto nivel de complejidad, más o menos, todo esté nivelado, con alguna complejidad mecánica. Han surgido también proyectos parecidos. ¿Y qué devolución tuvieron de los profesores con la moto? Bueno, todos... Están contentos. ¿Están contentos? Sí. Nuestra intención un poco era, o sea, una vez finalizada la materia y aprobada, tratar de ver si se podía hacer algo posterior al ámbito académico. Así que en ese sentido terminamos bien la materia y ahora estamos viendo en qué sigue. Comercializar el proyecto, digamos, ¿no? Es la primera moto de industria nacional hacía batería. Bueno, en el curso se hicieron otras dos motos de otras características. Una chiquitita, así como bien compacta y otra de carga. Pero sí, son los primeros tres prototipos, se puede decir, a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y qué características técnicas tiene la moto? Lo que nosotros hicimos fue tratar de hacer una plataforma versátil de motocicleta que a futuro se puede cambiar. Por ejemplo, incluimos un motor que va dentro de la rueda. ¿Motor adentro de la rueda está? Sí. Si se ve en la imagen, en las imágenes se puede ver que en la rueda trasera está incluido el motor. Ajá. Lo que nos permite ese tipo de motor, que se llama in-wheel, es cambiar en ese mismo espacio, poner un motor 10 veces más potente, 5 veces más potente, o el que tenemos actualmente. O con el mismo cuadro de la moto le podés cambiar un motor más potente. Correcto. Sí, porque lo que cambia no es el tamaño, sino lo que cambia es la potencia. Sí. De la misma manera, en lo que sería la caja de batería, creamos como una jaula que está en la parte del centro, creamos la jaula que se puede desmontar y modificar el pack de baterías actual que es de plomo por un pack de litio, o el día de mañana con el avance de la tecnología una aleación que rinda más. Con lo cual, toda la explicación técnica del actual modelo se puede resumir en los datos técnicos que tenemos para ese actual motor y esa actual batería, pero no es estrictamente la única posibilidad. Actualmente, con esta batería de plomo tenemos 30 kilómetros de autonomía. De autonomía. Sí. Para moverte en la ciudad un día tranquilo. Sí. Bien. ¿Y cómo se carga la batería? ¿Es un enchufe común? Sí, 220. ¿220? Sí. Un cargador que está ubicado en el tanque de la batería, solamente de cualquier enchufe de tu pared, sacas la tapa, cargas... Claro, lo que tratamos de hacer un poco era reemplazar el tanque en afta y la boca del tanque a donde se carga gasolina. En ese lugar pusimos la ficha del enchufe. Es un poco un guiño a la evolución de la motocicleta hacia eléctrica. Claro. ¿Y cuánto tiempo lleva la carga? 6. ¿6 horas? 6 horas, con las actuales de plomo. Claro, el litio carga más rápido y tiene una eficiencia mayor, o sea, dura más tiempo la carga. Pero es más cara la batería de litio. Es más cara y acá en el mercado local no se consigue. No se consigue. Pero a la larga es más barata por un tema de que una batería de plomo en dos años debe ser reemplazada, una batería de litio en diez años debe ser reemplazada. Nuestra idea es hacer un segundo prototipo con litio y con un motor más potente. Claro. ¿Y cuál es la relación de cargar de noche, uno supone, la moto a un enchufe de 220? ¿Cuánto te consume energía? De la boleta de luz, digamos. Sí, mira, la verdad que es mínimo. Para que se den una idea, en su casa andar en una hora en la motocicleta es más o menos lo mismo que usar el microondas por una media hora, 40 minutos. Así que, por una cuestión de watts consumidos. Así que el gasto económico energético es mínimo. O sea que seis horas, ponele que la cargues todos los días, de lunes a viernes, bueno, un sábado también para salir. O sea que sería 36 horas de carga. ¿Eso en la boleta de luz cómo impacta? ¿Hicieron ese cálculo? Sí, no hay una cifra, no tenemos una cifra económica, pero realmente es mínimo el impacto. Es mínimo. Uno consume en una casa tipo 200 kilowatts por mes y esto nos estaría consumiendo un kilowatt por día si usamos los 30 kilómetros. Ah, está bien. O sea que la relación combustible, la relación nafta, digamos, o gasoil, es beneficiosa. A la larga es beneficioso. Hay algunos datos, encontramos en internet específicamente de Estados Unidos, que te dan la conversión monetaria de cuánto gastaría en nafta o en eléctrica y casi en todo el mundo es más barato por cuestión de los precios de la nafta. Claro. Y nuestra forma de, o sea, lo que nosotros creemos es que a la larga el combustible a medida que se escasea va a subir su precio. Con la creación de energía de manera alternativa con otro, que no sea termoeléctrica, energías renovables, se puede hacer un sistema de consumo y producción de energía que sea más económico y más. ¿Cuánto cuesta la moto? ¿O cuánto costaría? Nuestra idea es comercializarla posicionándonos en un segmento del mercado que compita con las scooters de 125. Del rango de precios actual de esos vehículos está en 16 mil pesos, más o menos. Esto tiene una diferencia, al ser eléctrica tiene un ahorro económico a la larga, como decíamos con el combustible. Y además, si producimos localmente, en producción nacional, también se puede competir desde los precios. Siempre hay que tener en cuenta que mientras más producís, más barato se te vuelve a fabricar el producto. Claro, en escala, obviamente. En economía de escala, claro. ¿Y tienes ya un fabricante o...? Estamos a la espera de... Yo creo que es gente interesada. Está buscando un mecenas que los acompañe con este proyecto. Sí, un poco nuestra idea, más bien conceptual, es hacer producción local y microproducción. Es decir, a diferencia del actual paradigma de fabricación de vehículos, que las fabrican las grandes empresas en grandes fábricas, quisiéramos tratar de hacer algo más a nivel local y quizás más reducido en tamaño, capaz con talleres o con trabajo más manual, por una cuestión económica y por una cuestión de la producción local. Tecnoproductiva es viable en un taller con maquinaria no de última generación, no son los robots de la industria automotriz, digamos. Todos los materiales y procesos con los que está hecho la moto es tecnología muy accesible acá en el mercado. ¿Las cubiertas son nacionales, por ejemplo? Las cubiertas en este caso son nacionales, pero hay un rango amplio de cubiertas, se puede modificar el día de mañana. ¿Y el cuadro, quién lo hizo? El cuadro es nuestro diseño justamente, es la parte donde... ¿Lo mandaron a hacer a un...? Claro, nos curvaron los caños a una empresa, Ceciola. Ajá, bien. ¿Y el motor, quién lo hizo? El motor es comprado. El motor lo compramos, es industria china, pero estamos en contacto con unos productores locales que están produciendo actualmente en Argentina. ¿También las baterías? Las baterías también, localmente. O sea, son partes componentes que son muy accesibles acá, pero no están fabricadas acá. ¿Y en qué casa trabajaron? ¿En dónde se juntaban? ¿Iban a tu casa? En mi casa, en la Casa de la Paz se llama. ¿Sí? Sí, es una casa cultural. Muy bien. Ah, ¿dónde vivís vos? Donde vivo yo, donde cultivamos árboles nativos. Qué bien, ¿en dónde? Es por Belgrano, por Belgrano y tenemos, sí, un árbol para mi vereda, también se hospeda en la misma casa, así que... Qué bien. ¿Ahí tenés un taller? Ahí tenemos un taller donde hicimos todo, básicamente... A pulmón. A pulmón. Sí, pasito a pasito. Bien. ¿Y cómo fue la sensación cuando terminaron el trabajo? Este es un sueño cumplido, ¿no? Alivio. Alivio, hubo brindis. La satisfacción, la verdad que teníamos la idea desde el comienzo y no sabíamos bien para dónde iba a terminar y realmente estamos satisfechos con el resultado. A tal punto que, bueno, nos entusiasmamos para tratar de ver si se puede seguir adelante en la producción y demás. ¿Quién fue el primero que anduvo en la moto? Y hubo varias instancias, porque en un momento terminamos el cuadro crudo y colocamos el motor y estaba todavía sin terminar, pero se podía andar. Bueno. Sí, aquel día de la primera conexión fue... ¿Saliste vos? Tuve la suerte. Ajá. Pero bueno, cuando estaba lista es diferente también. Claro. Por la parte vas haciendo pruebas porque por ahí te subís y hay algo que no te gusta, cómo funciona. Y en el medio se tropezaron con alguna dificultad, con problemas, ¿cómo resolvieron? Sí, muchas dificultades. ¿Alguna anécdota? Y lo más complicado, por ejemplo, fue en mi caso, en mi opinión, digamos. ¿Lo de la pierna no es en la moto? No, no, nada que ver. Fue el tema del motor, cómo ubicarlo con el cáliper, el freno, de manera que todo coincida, porque no puede haber rozamiento. Tuvimos que hacer un montón de adaptaciones a la pieza para que, como nosotros diseñamos el cuadro, que calcen bien las piezas, exactamente. Y en un objeto de movimiento tiene que calzar todo porque si no, no puede quedar chueco algo, digamos. Entonces había que calibrar mucho. Y a veces había cosas que eran mínimas, pero tardaba un montón en calibrarse. ¿Y las familias qué dicen? Están sorprendidos. ¿Sí? ¿Están sorprendidas? Sí, sí, sí. No se esperaban. Hay muchos familiares lejanos que aparecen a felicitar porque no pueden creer que... ¿Esto los entusiasma para hacer más proyectos? Sí. Totalmente. A nosotros, como te comentaba, cuando elegimos el producto este nos entusiasmaba la idea de modificar un poco la matriz actual de transporte urbano. Claro. Y nos parece que se pueden incluso fabricar otros vehículos que también estén de acuerdo a algo que tenga más sentido con la ciudad actual. Claro. Estos son, por ejemplo, la moto es silenciosa, es una alarma suave. Y aprontar eso. Claro. No tiene caño escape. No tiene caño escape, no tiene emisión de gases. Claro. Sí, se adapta más a un nuevo paradigma, digamos, de cuidado del planeta. Más amigable, como se dice ahora, ¿no? Sí. ¿Qué velocidad alcanza? Y con este prototipo alcanza 45 kilómetros por hora. Ajá. Pero bueno, como mencionábamos antes, se puede modificar el motor a uno a cuatro veces más potente y... La idea es ser un vehículo meramente urbano, o sea que... Claro. Vos salgas, vayas la buca, al trabajo, a estudiar... Vos vas, claro, tal cual. Porque para uno, aparte, es un monólogo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, un monoplaza. Monoplaza. También otra cuestión es que en cuanto a la tipología, digamos, formal, digamos, la forma del cuadro y demás, quizás no se puede describir con una... No se puede marcar en una tipología actual, porque si alguien que sepa de motos te dice tiene algo de cross, tiene algo de naked, pero no es ninguna. Ajá. Entonces, esto del asiento también es algo peculiar, es como que generalmente tienen los asientos para dos y entonces tratamos de innovar en la tipología. de motos. Es muy ligado. ¿Ya gastar una cuenta? Uno dice, uy, si vendo tantas motos voy a hacer esto, ¿no? No, no. ¿No? No creemos que la plata traiga felicidad tampoco. Está muy bien. Sí, un poco nuestra idea es que se produzca, no por una cuestión de rédito económico, sino para... por satisfacción. Creo que en un proyecto estudiantil nomás, si no tratar de... Bueno, si hay algún empresario, si hubiera un empresario mirándolos, ¿qué le dirían? ¿Cómo lo convencería? Y a mí la verdad es que es el futuro. O sea, no quiero decir nuestro diseño, pero el futuro realmente tiene que ser vehículos alternativos, porque el paradigma actual de combustible se está terminando. Y si nos adelantamos en nuestra región a producir vehículos para nuestro propio mercado de este tipo, nos estaríamos adelantando a futuro. Para mí, en 10, 15 años, el litio va a ser realmente algo muy importante. Y actualmente Argentina tiene reservas de litio enormes y creo que esas dos cosas van de la mano. Vehículo eléctrico y litio. ¿Vos, Fermín, querías a un inversor? Y yo lo invitaría a acercarse, a contactarnos, porque la verdad que estamos abiertos a todo. Creo esencialmente que si las ganas están y el taller está, todo lo otro se resuelve, que estamos bastante avanzados, que gracias a este año que le dedicamos, ya hay algo, hay una base. Pero un inversor te va a pedir números. Entonces, bueno, ¿cuántos ganos invierto con ustedes? La respuesta está en la cantidad de motos eléctricas que se están vendiendo en China. Es impresionante. El mercado en China lo aceptó y se vende, es una mina de oro en China, la producción de motos eléctricas. Aparte disminuye mucho el congestionamiento. El hecho de que puedas ir al trabajo y llegar a tiempo, que estudies y puedas moverte con mucha más facilidad. Sí, está lleno de autos con una sola persona adentro, todos los días. Y no hay nada que indica que vaya a mejorar. Por favor. De ese lado. Bien. Bueno, la verdad que es un placer haberlos conocido. Felicitaciones por el trabajo. Es muy gratificante cuando se ve, bueno, chicos como ustedes, con toda la fuerza para estos proyectos, ¿no? Que también me parece que en un punto desmitifican toda esta, a veces, imagen que hay de los chicos que están solo, no sé, mirando al techo, ¿no? Y son muchos como ustedes. Creo que en realidad la gran mayoría que hace esfuerzos, trabaja. ¿Ustedes, alguno trabaja? Y el año pasado estuvimos trabajando. Por eso. Trabajan, estudian y la verdad que es gratificante conocerlos. Bueno. Muchas gracias. Bueno, mucha suerte con el proyecto, ¿eh? Con las motos. La Sudaca. ¿El nombre de quién? ¿A quién se...? Y fue una cuestión, una decisión unánime. Sí. Es importante el nombre. Sí, claro, es importante. Lo pensamos bastante. Es una forma de reinterpretar el término despectivo que tiene la gente. Sí, eso te iba a decir, porque tiene una connotación despectiva. Sí. Tenía. No, tenía. Ahora no. Está muy bien. Bueno, Fermín, Guillermo, Federico, gracias por venir, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas suerte. Gracias.